Cada fin de semana, ambientalistas, voluntarios e integrantes de la asociación Limpia Tu Mar zarpan en embarcaciones y por varias horas recogen la basura que llega al mar. Tanques de gas, muebles, refrigeradores, popotes, vasos desechables, unicel, bolsas repletas de basura han sacado del mar. Por mes, los voluntarios llegan a sacar por lo menos 50 kilos de basura con el apoyo de tres embarcaciones, pero esto es insuficiente. Ataviados con redes atrapan la basura que está en la Bahía de Banderas que comparten municipios de Jalisco y Nayarit. Rigoberto Pedrosa, integrante y fundador de Limpia Tu Mar, zarpa los sábados y domingos en su embarcación Marlin, nos comenta de la basura que ha recogido del mar. Sí, los tanques de gas que encontramos una vez flotando, creo que debe haber sido de unos mil litros y que aún seguía tirando gas. Hemos encontrado sillones, refrigeradores todavía con comida, jeringas, pues es de todo. Bolsas de basura completas con toda la basura, como estaba en una esquina, así llegó al mar. ¿Qué mensaje le das a la comunidad? Hay que aprender a gestionar nuestros propios residuos, a evitarlos, a separarlos en casa y hacerlos llegar a donde tienen que llegar, si es reciclaje al reciclaje, la lata también se puede reciclar, el vidrio también. Y es así que el próximo 20 de octubre se está convocando al primer torneo de pesca de basura. Se invita a todas las embarcaciones y voluntarios, voluntarias, para recoger la basura y crear conciencia en autoridades, ciudadanos, y hacer un alto en la generación de basura y falta de recolección de la misma que con las tormentas arrastra todo a la bahía. Para Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.